Uy, la que se ha liado, la que se ha armado en la prensa estadounidense y en la prensa europea. No se lo pueden ustedes creer, seguramente que ya lo sepan muchos de ustedes, pero voy a hablar sobre ello. No sé si me creerán esto, pero puede que en Hispanoamérica tengan ustedes mucha más libertad de prensa de la que tenemos aquí en Europa o en los Estados Unidos. Miren lo que está pasando. Es sobre el periodista Tucker Carlson, que es un periodista, bueno, es un reportero estadounidense, tenía un programa en la televisión. Lo he mencionado en otro vídeo, no sé a cuenta de qué, pero les voy a decir lo que pasa. Él es muy famoso, famoso, famosísimo. Tenía, bueno, la gente que lo veía en Fox eran millones y lo echaron de Fox. La historia es de que va a entrevistar a Vladimir Putin en Rusia. Lo están llamando traidor. La Unión Europea está diciendo que lo van a sancionar, que no va a poder, lo están discutiendo, pero de verdad, seriamente, que no va a poder entrar en Europa. Bueno, unas cosas tremendas. Les voy a decir lo que ha pasado aquí. Él es muy famoso en Estados Unidos y ahora, desde luego, en todo el mundo de habla inglesa, todo el mundo lo conoce. Llevaba muchísimos años en la tele. Pasó por todos los canales y últimamente estaba en Fox. Él viene de una familia pudiente, tal, bien, pero su política fue poco a poco evolucionando. Y ahora, cuando lo echaron de Fox, porque parece, sin decirle, darle ninguna explicación, nada de un día al otro, lo echaron y ya está. Y parece ser que él estaba haciendo muchas preguntas sobre varias cosas, pero una de ellas era sobre la guerra de Rusia y Ucrania. No es que estuviera a favor o en contra, pero él decía, vamos a ver si estamos pagando por esta guerra. Tenemos derecho a saber lo que pasa, que no nos mientan. Bien, un poco rebelde. Lo echaron. Como es una persona muy pudiente económicamente, pues fundó su propia, su propio canal, Taka Carlson, no sé, punto com, me voy a decir una cosa así. Bien, entonces la entrevista será publicada mañana, jueves. O sea que el día, el día nueve, no, el jueves, mañana. Hizo, colgó un pequeño, unos minutos explicando que lo iba a hacer. Y entonces nos dijo que esto lo lleva intentando desde hace muchísimo tiempo, que incluso cuando estaba en Fox, que estaban tramitando mensajes, esto y lo otro, y entonces el gobierno que, se hizo con todos sus e-mails y los llevó a la prensa, en fin, le hicieron la vida imposible y no hizo la entrevista. Pero dice, ahora sí que la voy a hacer. Parece que hicieron lo mismo, que lo estaban vigilando un poco, pero dice, no me importa, yo voy allá. Y explica que le parece que ya que se ha entrevistado muchas veces a Zelensky, y por cierto, él también le pidió al presidente Zelensky de Ucrania una entrevista, pero que no contestó. Dice, pero como todos hemos sabido la parte de Ucrania, me parece que es una cosa normal, que sepamos, pues la otra, el adversario. Dice, entonces, le parece que es como periodista que es su responsabilidad. Dice, entonces la voy a colgar. Dice, él tiene en su canal, se tienen que suscribir y pagar una cosa. Dice, pero esto no van a tener ustedes que pagar. Esto lo voy a poner completamente gratis en mi canal. Y también que Elon Musk le ha prometido que no lo censurará, que lo dejará en X, en Twitter. Entonces podrán verlo. Bueno, tiene de seguidores millones y millones esta persona. Pero dice, yo creo que es importante entrevistar al adversario. Pero, Dios mío, lo que está pasando en la prensa, ya les he dicho, en la prensa estadounidense, pero además de traidor, de que lo van a sancionar. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? ¿Qué es lo que ha cambiado? Porque yo recuerdo ver reportajes de cuando, por ejemplo, otra periodista muy famosa estadounidense, Barbara Walters, no sé si habrán oído hablar de ella, ya falleció. Pero bueno, ella en los años 60 fue a entrevistar a Fidel Castro. Y otro famosísimo, Walter Conkright, que leía las noticias y tal, pues en los años 80, a principios de los 80, entrevistó a la Ayatollah Khomeini de Irán. O sea, que siempre han podido, habían podido ir a entrevistar al lado contrario, al lado adversario. Pero ahora las cosas han cambiado y se le ve como traidor. Y ya le digo, aquí en Europa, pues están diciendo que lo van a sancionar. O sea, que no sé cómo estará la situación de la prensa en Hispanoamérica, hermanos, pero, bueno, hermanos o primos, como me decía un amigo mexicano hace muchísimo tiempo. Dice, bueno, hermanos, primos, dice, si todos salimos del mismo vientre. Decía él, muy simpático. Pero bueno, si tienen la ocasión, a ver si traten, traten de ver esta entrevista porque lo que va a pasar aquí nadie lo sabe. Bueno, esto es un punto y aparte. Otra cosa de la que les quiero hablar. Y es de que ayer vi dos vídeos, de estos de los muy cortos, no sé, 30 segundos, una cosa así. Y es que me fui a la cama con estos dos vídeos en la cabeza, que es que, que de verdad me conmovieron mucho los dos, por diferentes razones. Uno era de un niño pequeño en, esto es en la, en la guerra de, de Israel y Gaza, ¿no? De un niño palestino pequeño, tendría nueve, diez, once años, una cosa así. Y estaba empujando un carro, de estos carros, una carreta como del, del, del jardín. Y tenía dos contenedores de agua. Lleva, estaba llevando el agua, casi, casi no podía empujarlo. Era tan pesado. Y entonces lo pararon y la persona que hizo el, el vídeo le pregunta, hablando en árabe, claro, pero, pero había la traducción en, en inglés, y le dice qué es lo que, a dónde iba, qué es lo que estaba haciendo. Miren, no se pueden imaginar ustedes. Este niño, empujando esta carreta, con una cara sonriente, inocente, contentísimo, dice, voy a llevar el agua, voy a llevar el agua, como si hubiera visto a los reyes magos con, 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 con regalos que le traían. Él todo contento, una cara, una sonrisa maravillosa, inocente, y decía, voy a llevar el agua a todos. Y le preguntan, pero ¿de dónde traes el agua? Y la, la traducción es, que dice, desde allá, desde muy lejos, ¿dónde están los egipcios? No sé exactamente lo que eso quiero, quiero, quiso decir, pero, bueno, que debía estar bastante lejos. Y entonces venía todo contento para llevarle el agua a todo el mundo. Y después enfocan a dónde iba, a dónde estaba toda la gente, mire, así como sardinas todos los pobres. Algunos con tiendas y otros durmiendo en el suelo, y todo el mundo sentado en el suelo, pero, bueno, aquello fue tremendo. A mí lo que me, a mí lo que me impresionó es que dentro de esa miseria, ver a un niño con una sonrisa preciosa, maravillosa, inocente, contentísimo de la vida, porque iba a llevar el agua a todo el mundo. Me conmovió un poco. Y después veo otro que es todo lo contrario. Veo otro también, un corto, en donde está, que eso me parece que se ha hecho famoso ahora, esto es de uno o dos, hace uno o dos días, una cosa así. Y este es de un soldado israelí que está torturando, está cortando a un hombre, a un señor. Vamos a ver, la fotografía, lo que se ve en el vídeo es que el soldado está de pie y hay otro, un soldado, y hay otra persona, un adulto, un varón, desnudo, lo tiene desnudo, lo tiene sentado, lo tiene desnudo, y con las manos atadas, y le está cortando aquí en el pecho, le está cortando. Y él, el soldado, es el que está filmando esto. Lo está grabando él. O sea, imagínense ustedes el sufrimiento, bueno, el sufrimiento físico casi, 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 que se puede tolerar en algunas circunstancias, pero el sufrimiento psicológico de ver a un varón atado, desnudo, sentado allí, y otro varón que le está torturando y está grabando. Y esto tiene que ser humillante, pero bueno. Entonces, yo empecé a pensar, vamos a ver, ¿a dónde vamos? ¿Dónde estamos en el mundo? A ver, ¿a dónde vamos? Porque estos son dos vídeos, por decirlo así, extremos, ¿no? Y ya sé que en la vida no hay completamente blanco ni completamente negro, hay ahí una zona de gris, eso ya lo sabemos. Pero no estoy hablando de si estamos en un lado o en el otro, sino en qué dirección va el mundo en este momento. En la dirección esta de este niño, con esa sonrisa maravillosa, todo feliz, porque va a llevar el agua a todo el mundo. Y el otro del soldado torturando a otro varón, que tiene que ser tremendamente humillante, ¿no? Y ahí estamos en una encrucijada. ¿En qué dirección vamos? ¿Quién va a ganar? La inocencia o la perversidad, o no sé cómo llamarlo. Ay, Dios mío. Bueno, pues nada, esto es un pequeño vídeo, iba a hablar de otras cosas, pero es que estoy un poquito emocionada con esto. Y volveré a estar con ustedes muy pronto. Muchísimas gracias por su atención. Adiós.